Que todo lo que respira, alaba al Señor, aleluya, alabado sea el Señor Es como Dios amo el mundo, así debemos amarnos Es como Dios amo el mundo, así debemos amarnos Así debemos amarnos Acantando sus alabanzas, glorificando su nombre Acantando sus alabanzas, glorificando su nombre Glorificando su nombre Cristo, Cristo amado, quiero seguir tu camino Cristo, Cristo amado, quiero seguir tu camino Quiero seguir tu camino Acantando sus alabanzas, glorificando su nombre Acantando sus alabanzas, glorificando su nombre Glorificando su nombre Te amo, te amo, mi Señor Te amo más que mi vida Te amo, te amo, mi Señor Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Oh Dios Tú eres mi Dios Te buscí antañamente Mi alma tiene sed de ti Todo mi ser te anhela Cualquiera seca Exmenuada Y sedienta de ti, Señor Como Dios amo al mundo Así debemos amarnos Así debemos amarnos Así debemos amarnos Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre Cantando sus alabanzas, glorificando su nombre A Cristo, Cristo amado, quiero seguir tu camino A Cristo, Cristo amado, quiero seguir tu camino Quiero seguir tu camino Acantando tus alabanzas, glorificando tu nombre A Cristo, Cristo amado, glorificando tu nombre A Cristo, Cristo amado, quiero seguir tu camino Te amo, te amo, mi Señor Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, mi Señor Te amo más que mi vida Te amo más que mi vida Te amo, te amo, te amo, mi Señor Te amo, te amo, te amo, mi Señor Camaranata De finque O combate Sigamos Alabando al Señor Y llevando las buenas nuevas de Jesucristo